Y esto va con mucho cariño para mi tierra querida, Ococan de Morelos, Oaxaca, señor. Canto a mi tierra querida con respeto y con amor, y a su honor con alegría le dedico mi canción. Fundada por dominicos en la historia escrito está, los miércoles de cuaresma tienen sabor a tamal. Con el pincel de morales yo te quisiera pintar, grabar tu nombre en el hierro sobre el yunque de Aguilar. Figuras de alfarería, artesanía sin par, las ilusiones tejidas en el lienzo de un telar. Bajo el cielo oaxaqueño, cerca de la capital, tierra llena de esperanza, es el valle de Ocotlán. Bajo el cielo oaxaqueño, cerca de la capital, tierra llena de esperanza, es el valle de Ocotlán. Canto con mucha alegría al lugar donde nací, música y muchos colores y artesanía sin fin, zapatea al paisano. Gente de muchos lugares va llegando con el sol, viernes el día de Tianguis, el más grande en la región. Costumbres y tradiciones que nunca se olvidarán, santo domingo en agosto y en diciembre en navidad. Los Martínez y los Laras, serenata apasionada, con trompetas y guitarras y un violín sentimental. Hernández con sus acordes, de calenda y carnaval. Tengo una feria de mayo y un invierno sin igual. Bajo el cielo oaxaqueño, cerca de la capital, tierra llena de esperanza, es el valle de Ocotlán. ¡Gracias! ¡Gracias! S strikes S Bomboniers S perguntas Sphones Gracias.